Música Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Mayra Y en el video de hoy vamos a hacer este estuche o cartuchera con forma de heladito Es super fácil, entran muchísimas cositas la verdad Y está realizada en cartón y goma eva o foamy Espero que les guste Música Como siempre yo te voy a estar dejando la plantilla esta abajo en la descripción del video Y vamos a recortar esta forma en cartón, yo estoy usando un cartón finito de alguna caja de cereal de lo que tenga Y vamos a cortar tiras también del mismo cartón finito y la vamos a ir uniendo hasta que nos dé el largo que necesitamos Necesitamos un tamaño de 4 cm x 54 de ancho y 2 x 54 cm de largo Y las vamos a forrar, yo las forré con fieltro pero ustedes pueden forrarla con goma eva o alguna cartulina, con lo que quieran Y ahora vamos a tomar una de estas bases de nuestro estuche Voy a colocarle silicona fría, ustedes pueden pegarlo con silicona caliente Es mucho más rápido Y vamos a comenzar a pegar una de las tiras, la más finita Esta va a ser lo que sería la tapa de nuestra cartuchera Y voy a ir sujetándolo con trocitos de cinta de papel hasta que seque Y así vamos a ir formando la base de nuestro estuche, acá yo ya las tengo las dos partes armaditas Nos tiene que quedar algo así Y lo siguiente que vamos a hacer es para la parte de la tapa Vamos a cortar unos trocitos, unos rectangulitos de goma eva Y vamos a recortar el excedente y lo vamos a pegar de esta manera Para formar esta especie de tubitos que nos van a servir para sujetar nuestros marcadores en la parte de la tapa de nuestro estuche Acá yo ya tengo todos mis tubitos realizados y los vamos a pegar de esta manera Yo voy a usar pegamento instantáneo pero lo pueden pegar con silicona caliente Nos tiene que quedar algo así Una vez que tenemos esto vamos a comenzar a pegar el cierre para nuestro estuche Vamos a tomar un... yo voy a estar usando un cierre de una cremallera de 50 centímetros de largo Y con silicona caliente voy a ir pegándolo de esta manera Una vez que tenemos esa parte, la parte de abajo pegada Nos tiene que quedar algo así Ven como abre y cierra perfectamente Y vamos a tomar la tapa y vamos a acomodarla muy bien en nuestro estuche Para ver que nos quede bien pegadito y no nos quede chueco Entonces acomodamos ahí Pegamos una partecita Como ven acá en el video Una vez que tenemos esa partecita pegada Para que sea muchísimo más fácil pegarlo Abrimos nuestra cremallera Y continuamos pegando todo alrededor de lo que sería la tapa en este caso De esta forma Acá yo lo tengo todo pegado Y vamos a comenzar a forrar la parte de afuera Y voy a cortar unas tiras para forrar la parte de arriba Estas tiras son de 2 centímetros de largo Y que rodeen completamente nuestro estuche Y la de abajo es una tira de 4 centímetros de ancho Y se las vamos a pegar Yo acá ya los tengo bien pegaditos Y lo siguiente que vamos a hacer Es forrar la parte de arriba y la de abajo Con la misma goma eva o cartulina Lo que estés usando para forrarlo Yo acá ya lo tengo forradito Y vamos a tapar esta parte de atrás Vamos a cortar un rectangulito del mismo alto de nuestro estuche Y se lo vamos a pegar En la parte de adentro vamos a hacer exactamente lo mismo Acá en el medio Vamos a cortar yo Voy a usar fieltro El mismo fieltro con el que forré la parte de adentro Y se lo vamos a pegar También vamos a cortar esta partecita Que se las dejé acá en la plantilla Por si no la saben hacer Vamos a cortar una tira también del mismo color Para rodear la parte de arriba Que va a ser esta especie de glaseado Que tiene este heladito Y ahora nada más Vamos a ir decorando como más nos guste Yo voy a usar pintura acrílica Para darle un poco más de volumen Todo alrededor Con pintura acrílica de color rosado Una vez que secó Lo voy a contornear con marcador permanente De color negro Y voy a darle unos detalles Así como de luz En esta partecita de abajo Y también un poquito acá En la parte de arriba Una vez que esté seco Lo voy a remarcar con marcador permanente negro Y ahora sí Con marcadores de colores Vamos a ir haciendo estos chips de colores Y yo los voy a remarcar con marcador negro Todo alrededor Pero ustedes lo pueden dejar así Creo que quedaba un poco más lindo Sin el marcador negro Pero bueno Este sería el resultado Y para finalizar Vamos a realizar Este palito Esta especie de palito Para simular nuestra paleta Nuestro helado Vamos a cortar una tirita Y voy a redondear las puntitas La voy a doblar a la mitad Para que sea un poco más gruesito Y más resistente Y de esta manera Lo voy a pegar En la parte de abajo De nuestro estuche Y listo Ya tendríamos terminada Nuestra cartuchera o estuche Con forma de heladito La verdad que No es nada complicado realizarlo Espero que les haya gustado Y si es así No se olviden de darle like al video Y compartanlo con todos sus amigos Que me ayudarían un montón Si es la primera vez Que llegas a mi canal Te invito a suscribirte Y activar la campanita Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y ahora si Les mando un beso enorme Y nos vemos la próxima Chau